... Estadísticas del partido Posición del balón, 52% para gimnasia El restante, 48% para Racing Obvio, llegadas al arco, 6 para gimnasia 5 para Racing La figura, Gabriel Auche Dieguito, vos estuviste en el campo de juego, contame Exactamente, hice banco de Racing Club de Avellaneda Un partido Acá estamos viendo las primeras situaciones 24 minutos de gimnasia Digo ¿Merecido triunfo de Racing? No, me parece que gimnasia mereció un poco más Un poco más De un gol más Un empate Didáctico Me parece que gimnasia mereció un poco más Que el empate, a ver, las situaciones más claras fueron Gimnasia, prácticamente se hizo muy difícil Contabilizar alguna jugada De gol clara para Racing Se vio la de Lich Esa era de Álvaro Fernández Otra vez Lich Exactamente Las jugadas más claras habían sido gimnasia Ahí está Y decíamos que no por voluntad de Racing Sino creo que por una muy buena jugada tuvo en esa ocasión Pero digo, se metió muy atrás Racing Aunque Diego Coca le decía, salgan, adelántense, adelante, más arriba Gimnasia logró meterlo atrás a Racing Correctamente anulado Sí, sí Posición adelantada de Bowe, de Gustavo A partir de ese momento, 23, 25 minutos del segundo tiempo Se vio lo mejor de Racing Fue mucho mejor en la segunda parte Ese gol anulado El ingreso de Gabriel Auche Hizo un muy buen partido Milito Y hay que decir que esta vez los cambios De Diego Coca fueron acertados Y además, muy ofensivos Dejó a cuatro arriba, ¿no? Con Auche, con Milito, con Bowe, con Castillón Puso absolutamente toda la carga en el asador Diego Coca le salió bien Miren esto, acá está el gol Una muy buena opción La jugada la arranca Auche también Y el pelotazo para Bowe Auche tira el pelotazo Y Auche va a buscar al área Y después del gol va a tener dos claras Racing A través de Diego Milito Que elude al arquero que no puede finir bien Pero digo, ahí es cuando Racing empieza a justificar un poco Lo que había hecho El partido no había sido bueno Pero sobre el cierre Fíjense usted que lo pudo haber liquidado Esto que atrás de Oliver Benítez Fíjense que se apura Milito Él podía dar la vuelta Y elige cruzar la pelota Muy cerca Pero se apura Hubo uno a la izquierda y uno a la derecha En las dos jugadas se apura Ahí está Acá también, fíjense Otra vez elude al arquero Tiene tiempo, tiene tiempo ¿Te estás acostumbrando a definir partidos? Gustavo me la apoyó atrás La verdad que había hecho el movimiento Se la había tirado a él Y fui una segunda jugada La verdad que estuvo muy lúcido Porque capaz que en otra situación Pateas al arco Y bueno, me quedó a mí Intenté asegurarle que no se me vaya para arriba Y bueno, por cierto entró ahí en un costado Todos los fueron a abrazar a Auche Pero Jonathan sacó una pelota Que valió más o menos el triunfo, digo Sí Bueno, ganamos por los dos, ¿no? Por Gabriel y por Jonathan Me notan que sacó prácticamente un gol hecho Porque el de gimnasia solamente la tenía que empujar Por ahí no jugamos un gran partido Yo creo que mérito de gimnasia también Que es un rival muy duro Que hace las cosas difíciles Y no nos dejó jugar Me estoy contento porque acá lo importante Es el triunfo, el grupo Obviamente hay que seguir mejorando Estoy negado de cara al gol Pero bueno, son momentos Pasarán Me parece que fue un partido totalmente injusto Creo que ni siquiera el empate bastaba Para el trámite del partido No recuerdo situaciones de primer tiempo de Racing Ninguna al arco Siempre digo que este club está meado por un elefante Y es un poco de verdad esto